Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para eliminar los parásitos intestinales, hoy en día existen grandes cantidades de medicina que ayudan a desparasitar nuestro cuerpo, algunas suelen ser más fuertes que otras y están disponibles para todas las edades, los remedios naturales no han perdido vigencia, desde tiempos antiguos se han venido utilizando y son tan efectivos como cualquier otro medicamento procesado, es por eso que hoy le comentamos algunas recetas naturales para eliminar los parásitos intestinales, 1 ajo, es y ha sido el remedio casero multifuncional ya que sirve para curar muchas enfermedades entre las cuales se encuentran como eliminador de parásitos, es muy sencillo de usar y efectivo, los resultados se ven rápido, se recomienda tomar 3 dientes de ajo por las mañanas durante una semana, 2 el coco, se toma el agua acompañada de una cucharada de coco recién molido en el desayuno, luego después de 3 horas del desayuno se toma una cucharada de aceite de ricino en un vaso de leche, 3 la zanahoria, aparte que es una fuente de vitaminas sus componentes químicos atacan los parásitos, esta se debe suministrar una taza pequeña de zanahorias ralladas por las mañanas por una semana aproximadamente o hasta que se solucione el problema, como es un vegetal no hay problema que lo consuman en exceso, 4 semillas de papaya, se debe tomar varias semillas, colocarlas en la licuadora y agregar un poco de agua para que eso ayude a licuarlos, luego añadir unos trozos de papaya y licuar, tomar todas las noches antes de dormir por una semana, 6 aceite de ricino y leche, en un vaso de leche caliente añadimos 2 cucharaditas de aceite de ricino y se debe tomar toda la noche antes de dormir y durante una semana, es muy poderoso ya que el segundo día comienza a hacer efecto y el resto de la semana nos ayuda a limpiar nuestros intestinos, eliminando todos los parásitos muertos y los huevos que hayan quedado en él, 6 masticar dos clavos de olor todos los días para una limpieza intestinal, los clavos no solo eliminan los parásitos también disminuyen los huevos, 7 la cúrcuma, tiene una multitud de efectos medicinales y se puede utilizar para el tratamiento de infecciones parasitarias, añade cúrcuma a tus alimentos o consume directamente para un resultado más rápido y eficiente, 8 el epazote, la mejor forma y más efectiva de preparar esta planta es en forma de infusión, 9 tomar una taza de jugo de menta con un poco de sal y jugo de limón, esta bebida ayuda a eliminar todo tipo de infecciones parasitarias, 10 las semillas de calabaza son ricas en curcubitina, aminoácidos con excelentes propiedades para combatir parásitos intestinales, tomar una ración de pipas frecas de calabaza, si te gustó el video ayúdame con un me gusta, si conoces a alguien que le pueda servir por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar, me despido de ti y hasta el próximo video.